Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida a este nuevo videotutorial de PrestaShop. Después del parón navideño, volvemos otra vez con el curso de PrestaShop y vamos a tener ahora una serie de vídeos donde vamos a ir viendo cómo configurar las formas de pago más comunes dentro de nuestra tienda. En este caso vamos a ver cuatro diferenciadas, una por cada tutorial que va a ir saliendo cada semana, donde veremos cómo configurar transferencia bancaria, configurar un contrarreembolso, configurar CPV y también configurar Paypal. Bien, la primera que vamos a empezar sería con la más sencilla que puede tener casi todo el mundo en su tienda cuando empieza, que es la transferencia bancaria. Entonces, para configurar transferencia bancaria es muy sencillo dentro de PrestaShop. Hay que tener en cuenta que solo necesitamos entrar en módulos, módulas y el propio PrestaShop ya tiene un módulo de transferencia. ¿De acuerdo? Tenemos aquí. Si lo configuramos, veremos que lleva realmente con tres campos, aunque parezcan que son obligatorios, es mentira. Sale este iconito aquí o el asterisco rojo de obligatorio, pero es mentira. Entonces, la forma de configurar este módulo es tan sencilla, por ejemplo, como realizar lo siguiente. Titular de la cuenta. En este caso, yo mismo. Detalles de la cuenta. Estos suelen ser el número de cuenta, el IVAN, el BIC, etc. Yo tengo aquí unos ejemplos preparados, ejemplos simplemente, ¿de acuerdo? Donde pondríamos lo propio y lo pego. Es de nombre banco, pues da igual que pusiéramos Sabadell, La Caixao, ING. Sí, da igual. Lo mismo da. En este caso, cada uno pondría el suyo con su número de cuenta, el IVAN y el BIC. ¿Es necesario poner toda esta información? No, realmente, si ponemos esta información, lo que vamos a darle son más opciones a nuestro cliente o tener más información, porque a algunos con esto será suficiente. Hoy en día, lo más común es necesitar el IVAN para poder hacer una transferencia y si vienen de transferencias internacionales, van a necesitar el BIC. Entonces, lo mejor es poner cuanta más información, mejor. Después, la dirección de las sucursales bancarias. Bueno, se puede poner si lo queréis, pero en este caso, trabajando por internet, yo creo que es completamente innecesario. Bien, pues con esto, simplemente dándole a guardar, tendríamos nuestro módulo de transferencia bancaria configurado. Esto haría que si alguien realiza un pedido a través de nuestra tienda y elige pagar por transferencia bancaria, le llegarían estos datos para que no se hiciera el pago. Bien, como este es el más sencillo de programar y de configurar, lo que veremos también en este módulo es una parte de aquí que tenemos los módulos de pago. Esta sección, lo que vamos a ver son varias cosas. Uno, los medios de pago activos. No quiere decir que aquí estén todos, sino que aquí son todos los módulos de pago que se han introducido o se han instalado dentro de la sección de módulos de pago. Podemos tener otros que no hayan sido instalados en esa sección y no nos aparezcan aquí. Pero bueno, ya es una manera de tenerlos más fácilmente accesibles y así poder configurarlos, conectarlos, desactivarlos, etc. Después, tenemos un listado de módulos de pago recomendados en los cuales podemos adquirirlos, podemos ponerlos, etc. Aquí es simplemente un listado conectado a PrestaShop para poder descargar o adquirir nuevos módulos de pago. Bien, empezamos a ver las cosas que son más interesantes. En esta sección nos permite decidir qué módulos se activan con qué monedas. Es muy sencillo de saber cómo funciona. Tan solo hay que decidir, marcar o desmarcar en la columna del módulo si queremos que para una moneda esté activo o no. Esto nos sirve, por ejemplo, para sobre todo cosas como pago contra reembolso, que muchas veces solo queremos que esté en el euro, no queremos que se cobre en dólares, ni cosas similares. Entonces, tan solo tendríamos que modificarlo y darle a guardar restricciones. La siguiente restricción que vemos es por grupo. Funciona exactamente igual. Los módulos se pueden activar o desactivar dependiendo del grupo. Como siempre hemos visto, si hay un grupo VIP, por ejemplo, y tenemos un método de pago que hace un descuento si se paga y solo lo queremos activar para ese grupo en concreto, pues lo desactivaríamos, por ejemplo, el cheque, solo los clientes podrían pagar ahora mismo con cheque. Es sencillo de hacer. Y después viene restricción por país. Esto es exactamente igual. Esto sobre todo se utiliza para cosas como, por ejemplo, pago contra reembolso. El pago contra reembolso se suele utilizar solo en el país de origen de la tienda. No se suelen aceptar pagos contra reembolso a envíos internacionales. Pues bien, es tan sencillo como, por ejemplo, aquí tendremos, en este caso que es el básico, solo conectado para España estos métodos de pago. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros abrimos nuestra tienda y está esto configurado así, cualquiera que se registre con otro país que no sea España no tendrá activo ningún método de pago. Por lo tanto, esto hay que revisarlo cuando estemos configurando nuestros métodos de pago. Y con esto ya tendríamos configurado, en este caso, como os he enseñado, la transferencia bancaria, que es muy sencilla. Y además, hemos visto esta sección que aún no habíamos visto en el curso, donde podemos gestionar nuestros módulos de pago, instalar nuevos y ponerle restricciones para que no salgan nuestros módulos. Ya sea por moneda, por grupo o por país. Pues bien, hasta aquí ha llegado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo del curso PrestaShop. Si quieres ver todos los vídeos que vayas subiendo, suscríbete al canal. Si te has perdido alguno o quieres ver todos los que ya existen, puedes ver la lista de reproducción. También, si quieres seguir todas las novedades que pongamos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con tu proyecto o tu tienda, puedes ponerte en contacto con nosotros y pedir un presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!